Hoy decidió venir a tatuarse Franco, bueno, todo un valiente, muy bien. Sí, bueno, ya es algo que me gusta mucho hacerlo y bueno, lo disfruto más que sufrirlo, así que bueno, una vez más por tatuar. ¿Cuántos tatuajes tenés ya? Perdí la cuenta, no tengo, pero creo que arriba de 10 seguro. ¿Y te acordás el significado de cada uno en el momento en el que viñé, digamos, decidiste hacerlos o ya también eso pasó a segundo plano? No, sí, sí, por ahí hay varios que sí tengo el significado y varios que son gustos personales, digamos, y creo principalmente que el tatuaje, si me gusta algo, me lo hago y no andar esperando por ahí que si te da tiempo a pensar no te lo haces. ¿El DOI surgió así con la entrevista o ya tenías pensado diseño, todo? No, me gustaba ya la idea de lo que vengo a hacerme y bueno, aproveché también para hacerlo ahora. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer tatuaje? Sí, el nombre de mi hija. El que tenés acá, Isabela. El que tengo acá en el antebrazo, Isabela, sí. En Santiago del Estero me lo hice, ella de Santiago del Estero y bueno, yo estaba jugando ahí y me lo hice ahí el primero. Después del primero tardé bastante en nacerme el segundo, así que bueno, fue una vez que conocí a acá a mi amigo que empezó todo el tema de los tatuajes más frecuentes. La pasión de continuar con el tatuaje. ¿Y el siguiente cuántos años pasaron, me dijiste? No sé bien, pero fueron bastantes años. ¿Y el siguiente cuál fue? El siguiente uno que tengo en el pie, que ahora no se ve, que me lo hice en junín ya una vez que volví a junín. Es uno de los más que no sé por qué no lo sufren. Casi que te da bronca, ¿no? Son de todo mal, mal. Quisiera grabarle más todavía para que te duermen. Llegan al punto de aburrirse. Una cuestión lógica, estás una hora y media y se aburren. ¿En general el deportista tiene como un umbral de dolor más alto? Todos los jugadores por lo general. Vamos, le ponemos un punto para arriba. Sí, sí, sí. Si no, no viene más nadie. No viene más nadie. El tigre que le hice en el brazo al Tortudec. Sí. Ese me voló la cabeza para hacerlo. Me voló la cabeza mientras lo dibujaba, mientras lo diseñaba. Y me voló la cabeza cómo quedó. Soy muy del país, me gusta mucho el país. Y bueno, nada, no tiene un significado en sí, sino un gusto personal. Pero sí, cada vez que juega la Argentina, lo que juegue, lo miro y bueno, es una cuestión de gusto del país. Yo quería otra cosa. Él no, y ya sabemos quién ganó. Como todo tatuador, creo que va por su estilo. Y bueno, yo también me presto a lo que él, porque en definitiva es el que sabe. Sí, confío. Sí, confío. Oh yeah, gotta work so hard.